En la libertad, cerca de 40 pasajeros vivieron momentos de terror luego que el bus interprovincial en el que viajaban, casi, casi, por poquito, termina en el fondo de este aviso. Pero vean que ha arriesgado este conductor, como pese al estado en el que se encontraba esta vía, se atrevió a pasar de esa manera. Esto ha ocurrido en el sector Potredirillo, en Huamachuco. Huamachuco, la llanta trasera del lado izquierdo, ha quedado en el aire prácticamente, al borde del abismo y, por supuesto, los pasajeros a bordo de esta unidad, aterrados. Ahí estamos viendo el nombre de la empresa, es YANI. Y de verdad que se han salvado de milagros. Ahora, esto da cuenta de las terribles condiciones en las que se encuentran las carreteras en el interior de nuestro país, aquellas que conectan los pueblos y las ciudades, los caseríos, ¿no? Así es. Así tienen que estar viajando nuestros compatriotas para poder dirigirse de un lado a otro.